¿Eh? ¿Qué digo? Tira cuando está calada, ¿qué? Hola chuses, es un vídeo que os voy a hacer pero no voy a estar aquí 20 minutos a darle la puta vara a cámara a hablar de mis movimientos. Os voy a tener un vídeo de verdad, un vídeo que os he hecho. Os voy a traer una colaboración de esas. No traigo ni el Dalia Review, ni el Rubius, pero por ahí llevo, ¿eh? Os voy a traer, ni más ni menos, que la House of Olashon al puto completo, chaval. O puto completo, ¿sabes lo que es eso? ¿Canta puta peña de la puta House of Olashon? Eh, dos personas, claro, ok. Pues así sin más para un ronzo, como se dice ese, traeremos a... Yo soy Xara. Ah, ¿eh? Xara. Sí. Yo soy Mario y Xara. ¿Quién tal, Mario? Bien. Bien, bien. Bueno, yo también bien. Pues eso, aquí está Hola Xara y yo soy Hola Xon Mario. Esa es la House of Olashon. La chica es esta, pintar cosas. Pintar a miña cara, por ejemplo. Pintar a mona. A mona también. Muy bien. Pintar los collones. También. E pintar a cara de mí hoy. Así que pintar así, bloquear estos dos ratos que tengo porcellas, y poner así una base y volver a jugar. Ox. Oxlo. Guapa, ¿eh o no? Meca tutorial profesional este, ¿eh? Cobrar de todo chica está a mí, ¿eh? Lo más básico de este tutorial es tener un buen neceserdo primar, lleno de mierda de Aliexpress. Sin eso, no ides a ninguna parte. Contouring. Primordial. No hay buen travelo sin contouring. Los gordos necesitamos contouring. ¿Qué tal la quimioterapia, Mario? ¡A más fin! ¡Hala, tira con todo! ¿Ves o que depilaste lo bijote para ocasión? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Una ademaica que me fijara. E fijaste las cejas. ¡Cajo en Dios! No clínico o no barbánse. ¿Sabes qué hace en ti también, aparte de las cejas? ¡A pachocha! No quería definir tu género. ¡Jajaja! A ver, chicas, depilar pachocha. Porque si no, chicos... ¡Vaixa puta cabeza! Si no, chicos, no juntar pachocha y no foderlas y después no quedar preñadas. ¿Quién quiere foder una pachocha peluda porca? ¡Ni en quién! Y después acaba esa raza. Así después no quiere... A gente chora mejor. No quiere tener hijos. ¿Qué muy de miñan hay? Responsables de extinción de la raza humana. Pero fáeme... Contúril también de queixo, que es... ¡Qué trisima tela! Fáe aquí en plan un montón todo. ¿Qué tal en realza? ¡Ay, muy bien! ¡Hay peixucos! ¡Juj! Coman en el acuario. Un poco menos vivos, pero sí. Un poco más para comer. Ahora sellamos el contúril. ¿Eso cómo se hace? ¡Ah! ¡Anima! ¡Juj! Do Aliexpress. Tres euros. ¿Cuánto tío outfit que escullin para hoy? ¡Muito! Es una túnica así. ¿No sabes qué es romana? Vine a un mercadillo otro día. Bueno, contratación por privado. Deixarei en la caixa de información las mis redes. Las mis redes. Ah, por cierto, es verdad. Cosa muy importante. No sé si dejáis bien claro que aquí está a House of Olashon al completo. Olashon Cristian, I'm looking in your direction. Cada miembro que se quiera enjadir así adicionalmente tenga que bajar cuota. ¿O qué piensas que es? ¡Muito morro! Ahora veredes una muerte asegurada. Tengo un millón sin masticar. Pues va a bocajar igual. ¡No, hostia! Guapa, eh? Ojo también. ¡Melanoma! Ahora te quiero llevar a Kim Yunong. Vamos al highlight. ¿Para qué highlight si brillas tú sola? ¿No es así? Pues eso, claro. Pero no es tu caso. Pero no es tu caso, entonces me gusta. Claro. ¿Cómo se dice ya? Ya como es? Ya es de ese. Ya. Ya. Por lo que pareció, ahora estoy viendo así. ¡Ay, buen mejor! ¡Muito morro! Ahora ides al chino, comprades una paleta. La más fea que deixades. Desengrasante de limpar la cociña. Si me pago en tu seránica, además para la cara. No, fuera coña. Es muy importante para ser travelaco. Estar calva y no tener cejas. Si no es imposible. Como a mí. Picada la boca dentro de poco. Si tenemos el mismo bijote. Lápiz blanco dos chinos real. Real. Bueno, no, el resto no, no te jode. ¡Gorgios! ¡Cajón Dios! ¡Oh, guau! ¡Tiene cejas! ¡Oh, guau! ¡Tiene cejas! ¡Cuerno, amor, agujero! ¡Amor, cuerno, agujero! Y quien entiende eso... Es que es ginepollas. Es ginepollas. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Espera, pon el plico un poco más para arriba porque se me deja en plan más las cejas. ¡No! No hace falta. Es que sí, por eso vas, Camila. ¡Ah, ah! Espera, espera. ¡No puedo, Manuel! ¡No es! A ver, otro feliz. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, por Dios! Aquí está, ahora sí. O luz final. Como podéis ver, es así una flores make-up parties. Hairstylist. Por eso yo sabía, es el Jeffree Star de aquí, ¿eh? Jeffree Star de Vallequeiro. Pero que ha picado la más grande. Sí. Pero está, mira, ven sujetado, ¿eh? Tú 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 ¡Chau!